Una sentencia prendió las alarmas de clínicas y hospitales porque de ellas se podrían desprender miles de demandas. Julián Martínez. Silvia, según los infectólogos, se podría responsabilizar a los quirófanos por infecciones que están en el aire. El Consejo de Estado ordenó indemnizar a un niño que hace 14 años ingresó a urgencias de la clínica del niño con una afección bronquial, pero salió del centro hospitalario contagiado y con bronconeumonía y meningitis. Con ocasión de esa enfermedad que adquirió dentro del hospital por una bacteria multiresistente, el niño quedó cuadripléjico y con una afección psicomotora severa por el resto de sus días. El magistrado Danilo Rojas, autor de la sentencia, señaló que, aunque la clínica del entonces Seguro Social actuó conforme a los protocolos médicos, los centros hospitalarios deben ser más rigurosos para controlar la transmisión de infecciones. Se pone al Ministerio de Salud y a las propias EPS a que vigilen a más no poder los protocolos de asepsia para evitar este tipo de riesgo. La Asociación Colombiana de Infectología, en representación del gremio médico, respeta la decisión judicial, pero considera que el fallo será aprovechado por los abogados para demandar a médicos y hospitales. Se puede tergiversar en que cualquier persona pensaría que cuando le diagnostican una infección nosocomial es porque una falla en la atención y termine demandando, y algunas de estas demandas van a terminar acabando el detenimiento público de una institución. El presidente de la asociación añadió que el 5% de los pacientes que se hospitalizan pueden contraer una de las infecciones incontrolables que circulan aéreamente, es decir, que podrían tener 5 demandas por cada 100 pacientes. Si es un hospital que atienda 1.000 o 2.000 pacientes, pues se puede sumar rápidamente de forma geométrica o aritmética el resultado de las demandas. Las partes coinciden en que científicamente no es posible reducir a cero las posibilidades de que haya contagio dentro de un hospital, pero el magistrado Rojas señala que la sentencia le impone rigurosidad al sistema de salud.